Estos equipos de gimnasio fueron comprados en diciembre pasado, pero están abandonados. Escondidos en este pequeño ambiente del Hospital de Emergencias Pediátricas, en la cuadra 8 de la Avenida Grau, en La Victoria. El hallazgo nos causó sorpresa. ¿Qué hacían estas modernas bicicletas estacionarias, máquinas trotadoras, elípticas y demás equipos en este hospital, además llenos de polvo? Y es que claro, han pasado casi 10 meses y aún nadie las usa. Lo más grave es que estos documentos a los que tuvimos acceso, confirmarían que varios de estos equipos, que fueron adquiridos no para los pacientes, sino para los trabajadores del hospital, fueron sobrevalorados. Por esta máquina trotadora, este nosocomio pagó 3.055 soles. Lo preocupante es que cuando cotizamos este mismo equipo en una conocida tienda por departamento, el precio era casi la mitad. Por cada set de banca y barra como esta, el hospital pagó 650 soles, aunque en esta misma tienda cada equipo cuesta solo 249. La empresa que vendió los equipos fue S-Bank Corporation SAC. Fuimos a la dirección que consigna en su factura, en este condominio multifamiliar en el cercado de Lima, pero no ubicamos a ningún responsable. Pero no es el único caso, la sobrevaloración de precios también se habría dado hasta en la compra de películas infantiles. Por 115 películas infantiles como esta, el hospital pagó cerca de 9.000 soles a la empresa proveedora. Es decir, cada DVD le costó 78 nuevos soles, monto que duplica o triplica el precio promedio del mercado. Fuimos a una tienda especializada, una de las más exclusivas del país, y tal como sospechábamos, el precio de los DVD fluctuaban solo entre 39 y 50 soles. ¿Qué precio tiene? Bolivaría, de 39 y 49. Como cereza al pastel, por 200 tachos de basura, el hospital pagó 10.800 soles. Es decir, cada uno costó 54 soles, cuando en promedio en el mercado, el costo solo bordea los 20 soles. ¿Qué empresa vendió estos objetos al hospital? Pues ninguna. Según estos documentos, se trató más bien de una persona natural, Luis Fernando Ríos Andreu, a quien fuimos a buscar a la cuadra 2 de la calle Tafur, en el cercado de Lima, donde nos dijeron que estaba de viaje. Buenas, ¿el señor Ríos está? ¿Aquí está? Ah, está de viaje. Aquí funciona su empresa, ¿no? No soy de ese. Ante las evidencias, el director del hospital dijo que los trabajadores del departamento de logística fueron cambiados de área, mientras duran las investigaciones para dar con los responsables. La cuestión de mi parte fue inmediatamente enviar un documento a la OCEA y decirle que haga una investigación de esta compra y otras compras y poder tener toda una información. Si es que algún personal de logística, algún personal de administración ha ocurrido o ha hecho algo incorrecto, va a tener que ser sancionado. Alertados por nuestra investigación, cuando fuimos al hospital, las máquinas que captamos abandonadas en este pequeño cuarto habían sido instaladas en otro lugar, es decir, hicieron en un día lo que no habían logrado en casi 10 meses. Lo extraño es que solo una trabajadora utilizaba estos equipos para liberarse del estrés laboral diario, justificación dada por el director para la compra de estas máquinas. Quizá no está mal preocuparse por el bienestar de los trabajadores, pero detectamos otras necesidades como mejorar las instalaciones. Algunos ambientes se caen a pedazos, exponiéndose además a más de un peligro por estos cables expuestos o conexiones clandestinas. Luis Claros, ATV Noticias.